Música Vamos al occidente, pues allí se adelanta el proceso de reparación del acueducto del municipio de Buriticá. Al instante en Buriticá, Vanessa Urrego nos tiene toda la información, los detalles. Buenos días, Vanessa. Buenos días, hoy les tengo información del municipio de Buriticá, pues les cuento que en esa localidad se viene desarrollando un gran proyecto. Se trata de la ejecución del plan maestro de acueducto de alcantarillado, un proyecto con una inversión de más de 1.200 millones de pesos por parte de la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia y de la Alcaldía Local. Teleantioquia Noticias de la Mañana contactó al alcalde de esta localidad para que nos contara más acerca de este proyecto tan anhelado por parte de la comunidad, un sueño que ya comenzó a cumplirse y esto fue lo que nos dijo. Es una realidad el plan maestro de acueducto de alcantarillado, primera etapa, en el cual consta del cambio de todas las redes, o sea, de tuberías, de todos los majones y la conexión de la parte de acueducto. El municipio contaba con acueducto de alcantarillado, pero ya pues Buriticá es un pueblo de 400 años de historia, es un acueducto que en este momento ya estaba colapsado, lo mismo que el alcantarillado, debido a esto es la remodelación que en este momento se estamos haciendo, dejando en perfectas condiciones este proyecto. La remodelación del acueducto y alcantarillado del municipio de Buriticá podría estar finalizando en el mes de noviembre y diciembre, como también puede que se presenten adiciones a estos contratos y los trabajos se extiendan hasta el mes de enero y febrero. Esta es toda la información del municipio de Buriticá. Desde Santa Fe de Antioquia informó para Teleantioquia Noticias de la Mañana, Vanessa Urrego.